Madre mía, vaya pedazos de bicho. Si esto es más grande que un toro. Madre mía, parece un tanque. Vaya bicharraco la bici. Los cacavitos es un herrán, pero el antílope más grande del mundo. Es una hembra, pero una hembra muy grande, muy grande. No contábamos con esto, sinceramente. Está siendo un safari a la aventura totalmente. Y estábamos tan tranquilos viendo un grupo de Impala y de buena a la primera se nos ha presentado a escasos 20 metros. Con el primer intento que hemos tenido el Impala lo hemos fallado. Madre mía, venía con unas pretensiones y al final son otras. El tercer día, comienza la mañana. Creo que no se para hoy el día. ¿Verdad? Ya no pensamos ni en lo que vamos a cazar. Me llevamos una idea ya así un poquito más clara después de estos días. Que nos falta, queríamos cazar un Impala y un Orix. Que de momento nos hará una partida a dos veces. Y le tenemos ganas. Muchas veces, cuando el terreno es muy abierto, hay que engañar a los animales. Los animales siempre mueven las orejas cuando te miran. Entonces te pones así un poquito cuando te estás mirando. Y te haces así una menina, mueve, mueve, mueve y da la impresión como que es otro animal. Que te está sacudiendo un Oscar. Y más aquí que tiene una Forest Store. Sí, 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 aquí. Acabamos de ver un Impala bastante, bastante bueno. Y vamos a hacer que aquí mi amigo Perico le tire con su traje de... Den la ype. ¡Nos hay que ir! me dio mediano, mediano, no tira mediano, mediano dos medianos no tira, ok? es mediano no tira no tira, ok? no tira no tira Aquí estamos llamando a los que le esperan todo. A ver si se deja ver el impala que hemos visto. Hemos visto dos o tres, bueno. Pero yo creo que es muy bueno. Y luego de atrás de ese. Impiértela hasta aquí, no sé con él. Mediano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya no, shoot. Shoot, shoot, shoot. ¡No! I think he's died, ¿no? ¿No? Ha caído, ¿no? ¿No? Seguro que ha caído, eh No, 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 no. Con el primer intento que hemos tenido a limpiarla lo hemos fallado. Vamos a seguir intentándolo y a ver si conseguimos abatirlo esta mañana. Hay que ponerlo todo, tío, los aciertos y los errores. Hombre, has tirado cuatro animales, cinco animales y has cazado cuatro. La media sigue siendo buena. No era fácil, venían andando, ha sido tira, 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 tira... El problema es el cual es estar tanto tiempo, tío. Al final ya pierdes la concentración. Se hace aburrido. Sí, pierdes la concentración y cuando llega el momento... Surgió un imprevisto a Peter que tiene que acercar su momento a su fábrica y nada, nos ha pedido disculpas y sintiéndolo mucho nos toca hacer espera a los facos. Es lo que tiene esto, ¿sabes? Nos cambia una cosa por la otra, no sé cuál es mejor. Vamos a entrar aquí dentro y aquí al agua a ver si nos entra algún faco. Mira aquí las casetas de aguardos que se montan aquí en Sudáfrica. Hombre, esto es perfecto para el calor. Es perfecto para el calor. Es terrible y tira a hablar de suelo. Esto es para arco porque mira... Sí. Que tienen las troneras que se llaman... Tienen arco para el arco. Y aquí no es como nosotros, no siempre ganamos altura. Aquí lo tienen al revés. Pero bueno. Perfecto. Please film the impalas, because maybe we see that one that we love in Korea. No se ha dejado en el mismo sitio de ayer que empezamos el faco y vamos a intentar hacer hoy un acuerdo. Son las nueve de la mañana. Aquí es diferente. El faco se mueve de día. Y ahora dentro de media hora aquí hace calor. Por lo que creemos que en un ratito desventan al agua beber. Solo tiramos machos. De faco. O cualquier cosa que entre no le tiraremos. Ahí está. Ahí está. Un gran día fácil distinguir. Que es un macho por las cuatro verrugas que tiene. O sea que porque el macho y la hembra son muy parecidos. Solo les cambia las verrugas. Y vamos a ver si... El operador de cámara lo quiere tirar o no. Para que luego digáis que no cazan. Aquí tiene una oportunidad. Si no cazan es porque lo quiere. Pero bueno. Lo dejamos para él. Aquí sí, Manué. Manué. Sí. La manica relajada, Manué. Pero tú fíjate la fauna que hay aquí. Ya de pájaro y de todo, tío. He exagerado, eh. Te voy a flipar. Esto cazameno también es un paraíso, tío. Karina, te guinea de esa. Yo soy un león. Yo tengo en mente... Mira, mira la tortulita. Hace una prueba. Con él te confían desde el cazameno uno aquí. Lo tengo ya hablado. Un orgánico es entre más. Pues no, parece. No, no, nada. 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 ¿Eso qué se llama? ¿El Water Hall? El Water Hall Nos han estado un par de horitas en el Water Hall Esperando haberse entrado con un faco Pero no hemos tenido suerte Hemos tenido un grupo grande de Impala Un Stimback Un Dyker ¿Era un Dyker al final? Una hembra de Dyker Y gallinitas de Guinea La verdad que no hemos tirado Han entrado algunos Impalas buenos Pero la verdad que lo hemos disfrutado Sí, lo hemos gozado, se te va a gusto ahí Sí, estaba fresquito dentro Y aparte de eso, que te entren un grupo de Impalas como ha entrado También se disfruta Llevamos tres días recechando y teníamos Muchas ganas Bueno, teníamos muchas ganas de hacer una espera También las esperas Siempre para descansar un poco Estos días aquí Lo que haces es cazar, cazar Y ver los animales, tío, tan cerca Tú sabes ver los Impalas, tan cerquita Se agradece, ¿eh? Manuela, aquí te saca Como te pegue un bicho de estos en un ojo, ¿eh? Una rama de suelo Son acacias, ¿no? Sí Y nada, ahora sí El vídeo es imposible Pedro nos comenta Piete que ha dejado el tracker allí buscando y dice que han encontrado sangre por lo que el impala le hemos dado, vamos a ver si podemos cobrarlo hasta tarde. Se supone que estará muerto. Vamos a ver. Bueno, pues sin impala ya lo hemos cazado. Bueno, todavía hay que cobrarlo. Lo que le ha mosqueado a él ha sido... Claro, cuando hemos grabado en la baña. Cuando vamos a grabar el waterhole ese, se da cuenta de que el bicho que hemos tirado no estaba. Y claro, pero si es que, lo que yo te he comentado desde el principio, el bicho iba bien apuntado. El tiro era complicado porque ha pasado entre las matas y así, pero tú cuando tiras sabes si iba bien apuntado o no. Y yo lo que te he dicho, que el bicho le he pegado, porque claro, al pasar rápido, ha sido un tiro rápido y le he pegado de mitad de cuerpo para atrás. Yo creo que nos lleva ahora derecho al animal. El bicho lo vamos a hacer despacito detrás y los perros no quieren sacarlos porque es posible que el animal todavía tenga fuerza, se levante y lo que quiere es que los perros no lo levanten. Que lo pillemos durmiendo, acostado, para poder rematarlo. Y a eso vamos. Los momentos duros aquí son jodidos. Ahora mismo no sé a cuántas temperaturas estaremos, pero hoy está pegando el sol más que nunca. Más de treinta y cinco. Perico, afíname bien, que estábamos perdiendo la tarde de caza, por Dios, que llevaba la racha tiro por bicho. Escucha, pues la sigo llevando. Bueno, sí. O sea, la racha la sigo llevando. Cinco bichos, cinco tiros. Lo que pasa es que este se ha ido. Pero también tiene derecho el animal a la... Claro. Estará pues seguramente... Este tiro de hoy ha sido el más complicado, tío. La verdad es que se iba andando. Iba entre medio de todos los arbustos. Era muy complicado. Había que tirarle rápido. Pero bueno, el bicho seguramente esté, ¿sabéis? En el país, digo. En el país, ¿sabéis fuego o no ha salido? A ver si lo localizamos. Venga, hombre. Da mucha rabia que se quede. La verdad es que sí. Parado, parado, parado. ¡Quieto! ¡Quieto! Parado. Parado, quieto. No nos vayamos a escuchar. Este tiene ahí, ese. Está ahí delante. Sí, sí, sí. El bicho estaba ahí delante. El bicho estaba ahí. Las malas, las malas, las malas, las malas. Las malas, las malas, las malas. Las malas. Tú tienes sangre, el perro. Es que el sangre. Es verde, ¿no? El perro mordido, no es bueno. No digo que no somos capaces. El perro lo ha levantado dos veces y viene lleno de sangre. Pero el animal se ve que está fuerte y no hay manera de dar con él. Vamos a ver. Lo he dicho yo es la primera carrera que han pegado los perros. Que limpad la que no lo he cobrado. Lo he visto demasiado fuerte. La primera carrera que ha dado ha sido capaz de quitarse a los perros de encima. Y aún así los perros lo han mordido y todo y aún así ha salido. Le han pegado dos o tres carreras y si no la han sentado, está fuerte el bicho. Llevará un tiro de barriga o algo así. Y de aquí a que se muera. A ver si en estos días aparece. Porque aquí es rápido. Aquí en ver buitres, posiblemente estén ahí. Ahí está, ahí está. Me voy a ver. Sí. Sí. la vida ¡Suscríbete y activa la campanita! Es un día de caza, vamos a salir al campo ahora a buscar animales, no sabemos la pretensión que llevamos, tenemos en mente el bushback, el ori, algún impala y facochero. Luego ya la improvisación estáis viendo que es lo que más se está dando estos días. Así que nada chicos, luego os contamos más. Bueno, hoy comenzamos la jornada en cuarto día, estamos en jueves y nada, ayer ya visteis que no hubo manera de poder cobrar el impala. Esta mañana Pieter a primera hora ya ha mandado dos trackers para que lo localicen y a ver si esta mañana conseguimos cobrarlo. Porque el animal está herido, los perros llegaron con sangre y lo levantaron dos o tres veces, por lo que herido está y dio sangre. Pero estaba muy fuerte ayer todavía. A ver si hoy, con la ayuda de los dos trackers, somos capaces de cobrar. Vamos a probar fortuna en una zona. El objetivo son cuatro animales, el que aparezca. Si localizamos impala o faco, la va a alterar a mi hermano y el steamback o el bushback o incluso un orix, lo tiraré yo. Vamos a ver. Tire cuatro. Acabo de tener un hilán grande. Creo que es uno de los antilopes más grandes del mundo, si no el más grande. Acabo de tener un hilán 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 grande. Vamos a 600ml de agar. Cilca vegetal y cilindon un hilán grande. Acabo de tener una gran cantidad de agua. Acabo de tener una soja y un tapto en el critical interno. O since llega un hilán grande. Chiar una carne. ¡Suscríbete! 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 Lo que acabáis de ver es un herrán de los más grandes... el antílope más grande del mundo. Es una hembra, pero una hembra muy grande, muy grande. Ya hemos decidido tirarla porque llevamos toda la tarde buscando específicamente un orix. Pero ya que nos ha surgido la oportunidad la hemos tirado. ... ... ¡Uf! 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 con el caño en el ojo, 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 la virgen, hembra muy viejo, thank you very much, graba esto anda, hembra muy vieja, si, thank you, muy muy vieja, negro, perfect shot, no air left, manuel, enhorabuena amigo, va a ir un monton, mira, madre mía, han matado un elan del cabo, shoot, a good shoot, perfecto, esto es un elan del cabo, no teníamos pensado cazarlo, ha salido, nos ha cuadrado, la verdad que el safari este, bueno este, el primero que hemos hecho, está siendo toda improvisación macho, es mucho más divertido así, te lo pasas mejor, muy contento, muy contento, te lo pasas mucho mejor, mira el animal que mueva, esto es antílope más grande, y esto es una hembra, es una hembra, imaginaros como es el tamaño de un macho, que hemos visto un macho ahí, vamos a darnos pisos para la foto, y ahora ya habláis lo que quieráis, ¿vale? Bueno chicos, pues, no contábamos con esto, sinceramente, está siendo un safari a la aventura, totalmente, sí, sí, segunda sorpresa del safari. Habíamos salido en busca de los oris, de impalas y demás, y estábamos tan tranquilos viendo un grupo de impalas y de buena primera se nos ha presentado a escasos 20 metros este animal, y perico ni se lo ha pensado, sinceramente, le he metido un tiro perfecto de codillo, y el animal ha corrido nada, unos 20 metros, y aquí está. El Elan, para el que no lo conozca, es el Elan del Cabo, ¿no? El Elan del Cabo. Este es uno de los antílopes más grandes del mundo, ¿no? El más grande del mundo. Este es el más grande del mundo, y nada, una, pues más que agradable sorpresa. Y ayer mataste, ponte ayer el más pequeño. El Dwiker. Sí, el Dwiker, que es el más pequeño que hay también. Y decir que es el primer safari de Pedro, y ha conseguido ya uno de los cinco grandes, y el Elan, que en el primer safari nadie tira ninguno de los dos animales. Así que enhorabuena, van a ir un montón, porque aparte de nada somos amigos, y la caza con amigos es dos veces caza. Ya te digo, y yo grabando aquí a tope todo. La verdad que ha sido un rececho detrás de los oris, que desde las 4 de la tarde, que aquí se hace de noche enseguida, son las 6, mirad la luz que está dando ya. Y no hemos visto oris, hemos visto huellas, pero no las hemos visto, y se ha presentado la oportunidad. Y cuando vienes a África, como hemos dicho varias veces ya, hay que venir con la cabeza limpia, mente abierta, y más bien improvisación. Si quieres unos animales en concreto, porque llevamos 10 y medio detrás de los impalas, en otro sitio a lo mejor es más fácil cazarlos, pero aquí cuesta Dios y ayuda. Ya lo habéis visto, es muy complicado, yo tiré uno que pinché que no lo hemos encontrado, mi hermano ha estado intentándolo. Entonces ir solo a una especie o a dos, lo mejor es improvisar, tener un presupuesto y venir y disfrutar. Tener un presupuesto más o menos de lo que crees que puedes disfrutar, y sobre la marcha, y viendo animales, y ya está. Y te llevas esta vaca. Esta bonita sorpresa. Somos Sierra Grande, Safari y LZB Hunter. Os esperamos aquí, ¿eh? Y súper contentos. Y que sepáis que África está más cerca de lo que creéis. Enjoy the bus. ¡Ah, sí! ¡Cala, bicho! ¡Qué tira, burra! ¡Sí, que burra! ¿Hale alguna foto al bicho sordo? No lo hemos hecho. Sí, le he hecho.